Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida Como se borra algún error de ortografía Como las huellas de una gana y honda herida Que no queremos ni siquiera recordar Me borrarás sin importar si me derrumbo por un beso O sea distinto lo que digo y lo que pienso Porque lo nuestro es simplemente imposible Haber amado es aprender a renunciar Me borrarás, me borrarás porque es lo único que espero Aunque mis labios te repitan que te quiero Me borrarás porque ya no te pertenezco Y a partir de este momento una historia hay que contar Me borrarás y aunque nos duela cada intento Y aunque pase mucho tiempo Yo seré una sombra más Me borrarás, será mejor para los dos Yo te lo juro, me olvidarás y no habrá nada de este mundo Porque lo nuestro es simplemente imposible Haber amado es aprender a renunciar Me borrarás, me borrarás porque es lo único que espero Aunque mis labios te repitan que te quiero Me borrarás, me borrarás y no habrá nada de este mundo Me borrarás porque ya no te pertenezco Y a partir de este momento una historia hay que contar Me borrarás, me borrarás y no habrá nada de este mundo Y aunque pase mucho tiempo Yo seré una sombra más Me borrarás, me borrarás y no habrá nada de este mundo